¡Vale! ¡Abajo! 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 ¡Tiene que haber una! ¡Una por allí! ¡Abajo! ¡Una, dos, tres! ¡Arriba! 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 ¡Que no cae! ¡Está atascao! ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba! ¡Más! ¡Quitadme las cuñas! ¡A ver ahora! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Otro poco arriba! ¡Otro poco arriba! ¡Otro poco arriba! ¡Otro poco arriba! ¡Que no sube! ¡Tiene que subir! ¡Venga!